Bueno amigos estamos aquí en la orilla de la calle, saludos para todos y bendiciones, espero que se encuentren muy bien y el día de hoy estamos saboreando unos deliciosos panes y por allá pueden ver que va el señor de pan, miren hasta allá, vaya el pobre señor le compramos unos panitos y allá va el señor, ve hasta allá, pues aquí estamos a la orilla de la calle, pues le compramos unos panitos así es, no te sabías más, aquí están bien ricos los panitos, claro que el señor te lo hace bien ricos los panitos, si va es mi cabeza, porque está hecho, yo en la campurada voy a hacer, ¿a usted qué poco no es eso señor? más, es un señor si es buena onda, no le han llegado ni quejas que no me hicieron el pan, o si vienes tú por eso, o el pollo no sirve está rico, pero si está de pinta, está rico, sí, yo igual a ese señor pasa todos los días, pucha mucha bravo, qué nivel está rico sí, está rico sí, está bueno pues, eso es lo bueno y pues aquí, pues este, este, comiendo unos panitos y el fresco natural mucha prensa, el cabto, él vendes, ajá, yo pedí, y es amarillo, si, son naturales sí, es marino, escáaz, no, no, en mí, en mí sí, es mil esto es lo que yo pedí de y es amarillo y era la Carla, la Carla le quería decir, el Mario pidió del primerito, que según viendo él compró con dinero, y la Carla le invitó otro Yo compré uno con mi dinero, solo un pan iba a comprar yo, ella me invitó, le hizo más y un pan más. Oye, ¿no va a estar bien con el invitado? No, pero la verdad, muchas gracias Heidi por invitarme, porque la Heidi me juega. No, pero no, 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 no. Claro, tránsito, así lo hizo, dale nada más de cólido. Oye, con el papel. ¿Cómo le haces así el papel? ¿A veces? Uy chicas. ¿Crees que no te llevas el papel? No. La verdad yo estaba agradeciendo la Heidi, porque me había invitado, me dijo ella, te voy a invitar, yo pido un pan, bueno, está bueno, gracias, le digo. Que aprovechar. Sí, siempre, sí, hay que hacer. Uy chicas, ya que voy a invitar a la chale. Y por qué a mí no me invitaris también. le invitó a la casa la verdad es que el quiere arropar como querías a vos cuidado a Chely ya vas a tener un camión dijo que como la Carla me dijo no vas a pisar a él yo lo voy a pisar ojalá lo que haces como la otra terminó ojalá ojalá me hubiera pasado atrás de ese camión así hubiera estado contenta la persona que me dijo ojalá que una persona una persona se siente mal con la lección se siente gacho no, no, el de aquí es del otro lado la verdad es que se siente mal yo no me puedo meter en las cosas que la Chely dice pongámosle si ella tiró eso pues que lo tire ella sabe a quién si, yo sé a quién quien fue no bueno, yo en ningún momento le he dicho la Chely ahorita como que se queda distraída no, pero no, o sea, yo ya dije que no es de aquí si, yo dije que no es de aquí pero mira no le pongas asunto porque mira si le pones asunto pongamos que te digan pongamos que estás así enfermo ojalá que se muera por burro porque le cayó no le pongas asunto Dios va a hacer tu obra si se siente gacho lo que dice uno vos no me estás dando desiertas yo sí me sentí gacho ojalá 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 uno le comienza muchas gracias quedarse callado por eso dije que no era de aquí porque yo sé quién era si, pero mira pues como nosotros no sabemos nada o nosotros nos acabamos como que sí ¿quién dijo eso? ajá si, pero como yo dije no, no, nadie de aquí exactamente nadie de aquí pero cuando el agua va a turgar nadie de aquí ni de allá increíblemente mira pues no es ni de aquí ni de allá o sea que ella quiso decir no es de aquí del grupo ni del otro grupo ni del otro grupo ah bueno entonces ahí sí no es ni de aquí ni de allá que es del más allá ajá es del más allá exactamente vamos allá del sol ya te está cantando la gente ya te está cantando la gente a la cosa le está cantando vamos allá del sol no sinceramente cuando uno le dicen así se siente para allá la sombra pues así calor no muchas veces ahorita me siente el sol ahorita fíjate que para mí fíjate que para mí fíjate que para mí un muchísimo. gracias bien bien mire vámonos para allá qué nivel para estos dos chicos ya se van reuniéndonos por solitos vamos para allá le dio al palo en la cara y la cara tiene que llevar su moto el sacaño que no quiere gastar gasolina si dice no la cara ahí dejó su moto el que no quiere gastar gasolina si está rico a mí me gusta el de pollo a mí es que me gusta el de pollo bien rico porque trae todo por pensar de la Carla y así ya le iban a atropellar a mí me gusta que trae lechuga con tomate y pollo bien rico está delicioso mi favorito es el de pasta de pollo a mí no a mí de pollo me gustaba pero qué ves allá en el comedor mira pedí siete tostadas y me empalagó a mí ahorita ya no me gusta la de él ya no a mí me empalaga tres panes o cuatro de esos y yo qué vez me comí siete tostadas ¿sabes por qué? a mí solo con uno me pasa ya es como demasiado en cambio yo con un pan me lleno luego con dos ya no en cambio la vaca da leche la leche da la vaca ¿para qué le va a dar? ahí está adentro hombre no muerde ay pobrecito a mí me dan lástima los perritos a mí como me gustan los perritos acariciarlos hay gente que no quiere su catorra ¿por qué no le tiraste un pan ahí tú? bolón así va bolón es el que es de la vaca que está aquí ay Dios mío pero yo me quedé asombrado que es la cala de Dios en la boca por poco por poco se van de Mario tres calas de Mario tres calas Mario está viejo ¿igual usted? igual el Davia tiene dicen pues que es malo que uno le arranca le crecen más igual el Davia aquella vez le vi un cana bien era cana es que lo que pasa es que yo a veces mucho me estoy en el sol y se me quemaron al perro era cana era cana porque yo no tengo cana si tengo cana o no tengo cana bien chulo tu búscalo ahí Mario ahí le vas a encontrar uno porque yo lo encontré uno bien chulo el pudiente de oro para pescarlo no hay canes no hay canes no hay canes hay no chicos aquí estamos gracias a Dios que nos ha dado el sol vamos a ver que está en el puro no ¿puedo estar hasta la moto? ya adiós vaya le agradecemos a Dios que él nos da el día el sol si y estamos en el puro de sol si pero imaginate que miren pues aquí a veces no hay sol pucha la que deslumbra un poco el sol porque seca mi ropa y ahorita que hay sol hay mucho sol buscamos la sol buscamos la sol buscamos la sol si hay como se llama está oscuro está oscuro ya porque no va a secar la ropa si no hay sol no queremos sol no hay sol ¿y qué puedo hacer? y si no hay sol no seca el camino también si casas acá esa que más que estuvo lloviendo ajá sin ropa se queda un ajá